A mí no me vengas a disfrazar las cosas, Valentina. Yo te escuché bien clarito y tú ahora mismo me vas a decir con puntos y comas quién se atrevió a maltratarte en tu propia casa. No, tía, de verdad, no. Lo que pasa es que, bueno, tú sabes que yo sí quería regresar a mi casa, pero con mi mamá. Ay, mi amor, lástima que no pudo ser. Pero bueno, esa no es razón para que tú te sientas que eres un estorbo en esa casa. Ah, claro, a menos que alguien te haya dicho, no, 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 de verdad, no, no hay nada de eso. Es que, o sea, tú sabes que, bueno, esa gente no estaba acostumbrada a estar conmigo, ¿entiendes? Entonces yo les caí así de golpe y, bueno, me da pena. Ay, ¿qué pena? Ninguna pena, mi amor, ningún, ningún. A las dueñas no les da pena, no les da, mira, ni coquito. Ay, tía, ¿y de dónde saco yo fuerza para eso? ¿Cómo que de dónde, mi vida? De aquí. Del recuerdo de tu madre. Y de cumplir su última voluntad. Recuperar lo que es de ustedes. Ay, yo lo intento, pero es que a mí a veces esas fuerzas me fallan y yo me siento, me siento tan sola. No, no, mi vida, no. No se me sienta solita, mi gorda bella. Porque yo siempre voy a estar aquí con usted. Y yo voy a estar a su lado dándole la pelea. Y los Villanuevas van a tener que respetar sus derechos. Y ahora, bueno, ya se acabó, venga conmigo. Porque yo le voy a enseñar cómo hacemos en esta casa para espontar la soledad. Venga, mi gorda bella, yo ya. Si hay algo... No, señor, eso sí que no. En esta casa no hay lugar para la tristeza, ni mucho menos para la soledad. Eso está dicho. Véngase para acá porque vamos a pudrir este piso como Dios más. No, Jordi, no, 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 yo no puedo. Yo estoy atendiendo a mi sobrita. No, tía, anda. Mira que de repente yo viendo a lo mejor aprendo un poquito. ¿Que acaso no tiene ganas de bailar? Ay, pregúntale al muerto si quiere bailar. Y con ese muchacho que baila también. ¿Qué estás esperando? Claro, estoy atendiendo, que hasta luego es tarde. Véngase para acá, mi celebridad. Gracias, mi gorda. Qué cómodo. Ay, un pequeñito. ¿Bailamos? No, yo, no, yo no sé bailar. Bueno, mentira, pero entonces sí estamos hechos porque yo tampoco bailo ni los sobritos. Hacemos el ridículo juntos. No, 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 ya, de verdad que no puedo más con eso, ya. Pero no importa, Valentina, yo te dije que tampoco sé bailar. Ay, no, pero qué pena, debes tener los pies morados de tanto golpe que te he metido. No importa, no importa. Ajá, ¿viste? Con esta no tenemos que movernos mucho y no me vas a pisar más. Ah, no, pero vamos a bailar esta, ¿no? Por supuesto que sí. Nosotros no podemos perder la única oportunidad que tenemos esta, como unos estupendos bailarines. Mi cuerpo con el tuyo ya es mi vida, ya no es vida sin tu amor. Ay, Orestes. Orestes. ¿Cómo es la cosa? Ah, qué, 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 qué pasó. ¿Le dije a Orestes? No, yo, yo, no, yo, no, yo no dije nada, no, no. Valentina, yo me la rescate. No. ¿Qué te pasa con ese tipo? Ay, qué pena. Ay, qué pena, no llamé a Orestes. Le dije a Orestes a Frank que voy a hacer ahora. Valentina, Valentina. ¿Qué te pasó? Nada. Nada, nada, nada. ¿Por qué? Bueno. Es que estaba sopocada y salía a tomar aire. Ay, Valentina, eso no es más que un cuento de tomar aire. No. ¿Te diría algo que te hiciera sentir mal? No, para nada, no, al contrario. Situación no es chévere conmigo, de verdad. ¿Y entonces por qué sale corriendo de esa manera apenas te nombré a tu primo? No, por nada. No, 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 por nada. Valentina, no seas mentiroso. Acuérdate que yo tengo el pato de policía. Tú no estás nada bien. ¿Yo? No estás enamorada de ese tipo. Poco a poco se me caen los besos en tu piel. ¿Qué estás haciendo aquí, chiqui? Ay, nada, mi amor. Vine para estar juntos. ¿O es que yo ni eso me vas a permitir? Mi vida, la reunión es abajo, así que te voy a agradecer que me esperes. Ay, no, mi vida, tú no tienes por qué agradecerme nada. Yo solamente vine para estar juntos. Chiqui, chiqui. Este no es el momento y tampoco es el lugar, ¿está bien? Ay, mi vida, mi vida, mira. De verdad, tú no sabes por todo lo que yo estoy pasando. No me soportes. Ay, no me rechaces porque no lo voy a soportar. Sí, de verdad, por favor, por favor, mi vida, mírame, mírame un segundo. De verdad, ya vamos a encontrar el momento de estar juntos, pero ahora no, por favor, entiéndelo. Honeste, ¿qué es lo que tú quieres que yo entienda? Que en el momento más difícil de mi vida ni siquiera puedo contar con mi novio. ¿En el momento más difícil de tu vida? Sí, lo que me está pasando es insólito, Oreste, pero, pero claro, ¿cómo te lo digo? Si a ti lo único que te importa es la gorda. No, Franklin, de verdad, yo no estoy enamorada de Oreste. Valentina, lo vi en tus ojos. Me dijiste su nombre y casi te caja el suelo apenas te pregunté que si te pasaba algo con él. No, me parece que ese alfato de policía tuyo te está fallando. ¿No será que tienes la nariz tapada? Me lo vas a negar. Los ojos se te pusieron chiquitico cuando lo nombraste. Bueno, porque es que, mira, yo soy miope, yo soy miope, yo tengo que cerrar así los ojitos para poder enfocar. Pero de verdad, Oreste, él es mi primo, él es mi amigo. ¿Pero eso no tiene nada que ver que sienta algo más por él? No, chico, de verdad que no, yo no estoy enamorada de Oreste, de verdad a mí no me pasa nada con él. Además, él tiene su novio, su novio es una modelo bien bonita. Y él está enamorado de ella, además, y no puede ser sin nada por mí, porque no... Pero tranquila, no te voy a jugar, pero tranquila, tranquila, tranquila. No, es que no puede ser, porque él nunca se fijaría en alguien como yo. Valentina, Valentina, ¿qué pasa? Pues no te me doy, gorda, Valentina. ¿Te botaron de la agencia de modelos? Como una lata de refresco, baby. Desde hoy empiezo a engrosar las listas de desempleados de este país. Pero, pero, ¿y por qué? Por culpa de ese policía ordinario, de ese patán, de ese muerto de hambre, baby. Destruyó mi imagen, sin un poquitico de remordimiento de conciencia. Ya va, ya va, ya va, un policía, de verdad que no entiendo nada, disculpa. Eso fue cuando llegué al aeropuerto. Parece que tú no sabes que yo me vi involucrada en un secuestro. ¿Te secuestraron? Bueno, a mí no. Aunque sí, sí, porque ese policía, el descaraciado ese, me encerró en ese baño asqueroso, baby. ¿Y sabes qué? Me encerró y me amarró. ¿Quién? El policía, Ori, el policía. Me metió en ese baño inmundo porque con mis gritos y que podía echarle a perder su operativo, ¿qué tal? Ok, de verdad me vas a disculpar, pero no entiendo. ¿Qué tiene que ver esto que me estás contando con que te hayan votado a la agencia de modelos? Baby, lo que pasa es que ese día llegaron un poco de periodistas y empezaron a tomar fotos como locos. Y ahora esas fotos están en todas partes. Y todos dicen que me violaron en un baño de hombres, baby. Tía, ayúdame. Ay, pero ¿qué es lo que tienes, Valentina? Me quiero ir a la Casa Villanueva, yo me quiero ir de aquí. ¿Qué le pasa, madrina? No sé, estábamos hablando y de repente se puso así, no sé qué le pasó. Ay, por San Antonio Bendito se me va a morir la muchacha. Valentina. Ay, Valentina. Se cae, se cae, se cae. Se cae, se cae, se cae. Trae a la mujer. Por favor. Valentina, Valentina, reacciona, Valentina. 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 ¿Cómo quieres que reaccione? O sea, que fue el tipito ese el que te amarró en el baño de aeropuerto. Sí, Ori. Fue el policía ese, el troglodita, el que se quería llevar a tu prima a la gorda del club. ¿Y por qué no me dijiste esto antes, chiquinquirá? O sea, que el tipo ese se dio el tupe de insultarme en mi propia cara. Ese tipo que se cree. Le voy a partir la cara. Ay, baby. Baby, qué emoción. Déjame decirte que del tiro se me pasó la depresión. Depresión. Ay, nunca te había visto así. Dispuesto a partirle los huesos a un tipo. Ay, solo por mí. No, ya va, un momento. Ya va, chiqui. Ya, chiqui. La cosa no es como tú dices. Ay, olvídate de todo, ¿sí? Olvídate de todo y dejemos de hablar de ese patán. No perdamos más el tiempo y hazme olvidar todo lo que me está pasando. Bueno, ya, te dije que este no es el lugar, chiquiquirá. Ay, baby. 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 Chiqui. Chiqui.